Gracias a todos. Gracias a este grupo de alabanzas. ¿Ustedes creen en los milagros? ¿Creen que Dios es un Dios sobrenatural? ¿Saben el milagro más grande que Dios hace y quiere hacer y seguir haciendo es el hecho de cambiar corazón de piedra en corazón de carne. Cambiar nuestras vidas de incrédulos, de opositores a Él, a literalmente transformar nuestro interior y hacernos ver las cosas y sentir y hacernos vivir su nueva vida, la vida de Cristo en nosotros. Hoy es el Día de la Madre. Bueno. Hay un texto extraordinario en la Biblia. Yo sé que es un día entrañable y fantástico. Lo que pasa es que... ¿Saben ustedes que la Iglesia es comparado a la novia de Cristo? ¿No es así? ¿O la esposa de Cristo? Y hay un texto en la Biblia maravilloso que siempre meditamos en este Día de la Madre y es bueno hacerlo y volver a hacerlo porque siempre tiene cosas nuevas que enseñarnos. Y los que están aquí por primera vez o que están hace poco, pues más todavía, ¿no? Es este texto que se encuentra en Proverbios, capítulo 31. Les invito realmente a cogerlo, a abrir vuestras Biblias o mirarlo en pantalla. Los teléfonos móviles están prohibidos, hay que apagarlos, ponerlos a vuelo, ¿no? No sé cómo se dice, avión, ¿no? Pero aquí está marcado ahí, vamos a leerlo. Es un texto realmente extraordinario que podríamos meditar horas y horas, pero me gustaría esta mañana otra vez compartirlo con ustedes porque es un texto maravilloso que se encuentra al final del libro de los Proverbios y hay una pregunta que empieza, es una mujer ejemplar, ¿quién la encontrará? Ahora, obviamente, uno empieza por decir, la mujer perfecta no existe, ¿no? Es imposible encontrarla, pero bueno, hay que buscarla. Pero no solamente nosotros los hombres tenemos que buscar a la mujer perfecta, no es tanto esto que tenemos que buscar, sino que ustedes mujeres y nosotros hombres tenemos que buscar esa perfección, ¿no? En Cristo naturalmente. Dice así, este deseo, ¿no? De ser algo más que alguien, alguien normal y corriente, ¿no? Dice así, vale mucho más que las piedras preciosas. Su esposo confía totalmente en ella y cómo no lo habrá de beneficiar. Le hace bien a su esposo toda su vida, nunca traerá problemas. Ella le jorgen lana y lino y trabaja feliz con sus manos. Es como un barco de un lugar lejano que de todas partes trae provisiones a la casa. Se levanta bien temprano en la mañana, le comen a su familia y a las friadas. Va a ver un terreno, lo compra y usa el dinero que ha ganado para plantar un piñel. Ella trabaja muy duro, fuertemente, y es capaz de hacer todo su trabajo. Comprueba que sus negocios marchan bien y trabaja hasta tarde en la noche. Ella hace sus propias telas y teje sus propias ropas. Siempre tiene algo que dar a los pobres y ayuda a los necesitados. Ella no teme por su familia cuando nieva, porque a todos los tiene bien abrigados. Hace sábanas para la cama y usa ropa fina. La gente respeta a su marido porque es uno de los líderes de la región. Hace y vende ropa de lino, suministra cinturones a los comerciantes. Es alabada por la gente y todos la respetan. Espera el futuro con confianza. Habla con sabiduría y enseña a la gente a ser hermosa, amorosa, perdón, y amables. Jamás es perezosa. Cuida de todo, marcha bien en la casa. Que todo marcha bien en la casa. Sus hijos hablan bien de ella. Y su esposo la alaba y dice, Hay muchas mujeres buenas, pero tú eres la mejor de todas. A ver, esposo, díganselo ahora. Aprovecha. Aprovecha. Hay muchas mujeres buenas, pero tú eres la mejor de todas. Se lo digo ahí adicto. La gracia y la belleza son engañosas, pero la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza. ¿Amén? Amén. Fasta un versículo y lo veremos después. La palabra de Dios nos enseña que Dios es un padre. Y siempre tenemos esta imagen de un Dios como un padre, ¿verdad? En el cielo, para nuestro padre celestial. Pero cuando uno analiza sus cualidades a Dios mismo, vemos que es tanto un padre como una madre. Yo sé que los católicos, por inventarse un poco más la cosa, pues se han inventado una mujer diciendo que María era la madre de Dios. Entonces, la miran de esta manera, ¿no? Pero Dios es mucho más que solo un padre. Dios es un padre y una madre a la vez. ¿Verdad? Tiene un corazón de madre también. Y tiene un corazón que sabe lo que significa eso. Dios tiene un corazón de madre porque tiene un corazón que comprende, que perdona, que busca el pleno desarrollo, que se sacrifica a sí mismo, ¿no? Es así. También nosotros, hoy, al celebrar el Día de la Madre, lo hacemos con este doble sentido. Honramos a nuestras madres porque se lo merecen, pero recordamos también que el amor de la madre es semejante al sublime amor de Dios para con nosotros. Y esto nos lo dice un versículo después y dice así, en Isaías 49, 15. Y la pregunta es, ¿se olvidará la mujer de los que dio a luz para dejar de comparecerse del hijo de su vientre? Obviamente, la respuesta es no. ¿Verdad? Aunque olvida ella, que incluso si podía ocurrir, ¿en el caso de qué? Desgraciadamente ocurre. ¿Dios dice? Yo nunca. No olvida él. ¿Estás consciente de esta promesa esta mañana? Para ti, para ti, para cada uno de nosotros, Dios nunca se olvidará de ti. Igual que una madre no lo haría nunca, incluso si podría llegar a ocurrir por varias razones, ¿verdad? Dios nunca dejará de ser y de amarte como una madre y mucho más. Cuidado con este día porque puede provocar algunos complejos, especialmente a las mujeres que no son madres todavía. Que ya vamos a hablar sobre lo que dice la Biblia de la mujer por excelencia, la mujer como la creó Dios. Eso puede provocar también complejos, pero aún una posición de superioridad de algunas sobre otras. Y este texto no tiene que ver. Y veremos que podemos, o que las mujeres pueden ser madres de muchas maneras. que no solamente las que tienen hijos son madres o son mujeres. Estuvimos en Galicia durante 14 días y nos encontramos con la familia. Es algo fantástico, maravilloso. Especialmente la familia personal nuestra. Y ha sido un gozo tremendo de poder reunirnos con ellos, pero también de la familia de parte de mi mujer. Y mira que son un montón, ¿verdad? El día uno de... El jueves pasado éramos como 40 y pico comiendo juntos. Todos de la familia. Primo, prima, no sé qué. Y a veces es difícil de recordarnos los nombres de cada uno. Y bueno, eso fue un momento. Hay un momento donde en la comida una cuñada mía me dice yo soy muy feminista. Ah, vale. Para ponerme en mi lugar. Por eso me quité el bigote para no aceptar. Bueno, no, nada que ver. Pero yo iba a decir, yo soy machista, ¿no? La gente que quiere ser feminista está en contra del machismo, entonces quiere ser feminista. Yo creo que es necesario absolutamente que los hombres sean hombres y las mujeres sean mujeres. ¿Verdad? Y que cada uno redescubre el papel que tiene. Porque esta sociedad ha destrozado por completo el papel del hombre. Ya no es hombre. Es todo menos hombre. Y la mujer ya no es mujer y todo menos mujer. Y entonces encontramos un conflicto que está totalmente desorientado. Y la Biblia, Cristo en la Biblia nos enseña realmente el papel de cada uno. Y el amor de Cristo transforma nuestras vidas y nos hace redescubrir lo que Dios ha previsto con nosotros. Cuando nos ha creado. Nos ha creado con nuestras diferencias. No superior el uno al otro, obviamente. Nunca en la vida encontraréis esto. Y el hombre es superior a la mujer. No, no. Eso es una mala interpretación de algunos pasados. Pero está hablando de justamente el papel diferente de cada uno. Y si no redescubrimos nuestros papeles, pues vamos a caer en el machismo y en el feminismo. Y es necesario que volvamos a descubrir tanto el hombre como la mujer el papel que le corresponde. Y este pasaje es un pasaje extraordinario que le recuerda a la mujer su papel y cómo puede desarrollar este papel extraordinario. Y este don maravilloso que Dios le ha hecho siendo mujer. Y hoy es el día que más que celebrar el día de la madre que ha engendrado, ¿no? Sino también a través de este día podemos celebrar realmente la virtud, no solamente de una madre, pero de cualquier mujer que se vuelva a encontrar como mujer, ¿vale? Por eso el versículo termina, el pasaje termina con este maravilloso versículo que dice que se le dé el reconocimiento que merece y se le felicite en público por todo el bien que ha hecho. He puesto a algunas mujeres ahí conocidas, ¿no? Hay muchas fotografías que vendrán que nadie se siente adurdido, ¿vale? Pero bueno, las encontré así bonitas, por eso. Así que es, nada de eso. Mis intenciones esta mañana, claramente son las del versículo 31, del programa 31, que dice que se han reconocido sus logros y públicamente alabado sus obras. Y de eso trataremos esta mañana, los logros y las virtudes de lo que Dios ha previsto para cada uno de ustedes. Hoy no solamente hablamos a las madres, sino a las esposas y a la mujer en general. Porque una madre es primeramente mujer, después esposa y después es madre. La sociedad ha transformado eso al revés. La sociedad respeta a la madre y después destruye todo, ¿no? Es increíble eso. Y por eso tenemos que volver a poner su sitio. Una mujer es primero mujer, después esposa y después madre. Así que celebramos a las mujeres esta mañana. La Biblia nos da muchos pasajes que nos hablan de la mujer, especialmente el plan de Dios para la mujer. Tenemos ante todo este magnífico pasaje de los proverbios que hemos leído hace un momento, donde nos es descrito en sus tres aspectos particulares, aspecto de mujer, aspecto de esposa y aspecto de madre. Yo empiezo por aspecto de mujer. Si los que tienen sus Biblias abiertas, en este pasaje veréis. Por ejemplo, ¿qué dice así? Que lejos de sentirse inferior a los hombres, vemos que esta persona descrita ahí en este proverbio, primero la destaca como una trabajadora. Ahora, versículo 17, trabaja en todo tipo de oficios constructivos, es extraordinario, porque con su mano, con su inteligencia, con su manera de ser, puede desarrollar sus talentos que ella recibió de parte del Señor. Así que vemos que cuando una mujer puede totalmente realizarse a través de su trabajo, de su labor, que sea una cosa o la otra, y puede hacer grandes cosas. Dice en el versículo 22, trabaja en todo tipo de oficios constructivos, sabe hacer cosas con sus manos, primero, versículo 19, 22. También en el versículo 24 dice que es comerciante, hace comercio. O sea, que no es tarea únicamente del hombre, ¿verdad? Es cuestión también de la mujer puede hacer comercio. Incluso dice comercio inteligente, versículo 16. Y no sea compleja de ello, versículo 18. Es generosa y comparte con los pobres incluso. Es decir, que prospera y puede compartir con los pobres. Es una decisión que ella misma toma, ¿verdad? Versículo 20. Dice ahí, sabe cuidarse de sí mismo y ser atractiva, en el versículo 22. Y no teme el futuro. ¡Guau! ¿Por qué? Porque llegó a realizarse a sí mismo a través de sus labores, a través de las cosas que hace. Y tiene un espíritu realmente confiado en el futuro. En el versículo 26 nos dice también que habla con sabiduría. Lo que dice no son palabrería en el aire, sino que son cosas sabias. Lejos de esta mujer superficial, ¿verdad? Criticona. Que no paran de hablar, como dicen algunos. Que Pablo tuvo que corregir un día diciendo, se acabó. Ustedes dejan de hablar en público ahí porque ya está bien. ¿Verdad? Este pasaje nos enseña todo lo contrario. Personas que se han realizado, que se han desarrollado, que desarrollan su trabajo, sus manos. Y que cuando hablan, hablan con sabiduría. Y no dicen tonterías, sino que realmente son cosas profundas. Y el versículo 30 nos dice que esta mujer es mujer porque ante todo teme a Dios. Teme a Dios. Así que tenemos realmente la imagen de una persona que todo lo contrario de lo que la sociedad o que el mundo quiera hacer de ella. Mujer objeto. Mujer esclavizada. Mujer esclavizada en su trabajo, en su familia, en todas partes. Mujer que tiene que vender su cuerpo. Entendés que el diablo lo que ha hecho con la destrucción literalmente de las mujeres es terrible, ¿no? Mientras que el plan de Dios para ellas es totalmente diferente. Entendemos. Una mujer que puede realizarse en su trabajo, en sus hechos, con su inteligencia. Que puede ser sabia y ante todo que tiene un temor al Señor. Es decir, un respeto, ¿no? No es miedo al Señor, es un respeto profundo a las cosas de Dios y que siga al Señor. Todo un programa, ¿no es así? Amén. Después es, no solamente mujer, dice que es esposa. Es esposa, ante todo. Antes de ser madre, es esposa. Es decir que ella tiene unas funciones propias a ella en el hogar. De igual modo que el esposo las tiene, ella tiene su rol, su papel. Papeles diferentes que tienen que ser entendidos, asumidos con gozo y puestos en práctica. Hasta que la mujer no entienda que tenga un papel particular que dar y que ejercer, nunca será feliz, igual que el hombre. Si el hombre no entiende que tiene un lugar y un papel que desarrollar, nunca será plenamente feliz. Así que es muy importante que las mujeres vuelvan a redescubrir cuál es su papel, especialmente las esposas. ¿Cuál es el papel de la esposa? Y la Biblia habla mucho de ello. Y no habla nunca de superioridad, sino de vis-à-vis, de persona que está enfrente, no enfrentada, a la cual se puede compartir, se puede, uno suple las carencias del otro. Y así forman un todo. El problema de estas sociedades es que se confunden los papeles del hombre con los de la mujer y viceversa. Es cuando la mujer quiere ser hombre y el hombre, desgraciadamente, tiene que ser o quiere ser mujer. ¿Verdad? Y entonces ahí todo se confunde. Y el diablo que no respeta la creación de Dios, el diablo que odia la creación de Dios, va a intentar hacer que la creación se dispare y va a intentar que los seres humanos dicen, eso es lo normal y eso es lo normal, cuando no lo es porque Dios no ha creado las cosas de esta manera. ¿De acuerdo? Así que es muy importante que entendamos esto. Ella tiene una función de constructora de su hogar, siendo un elemento equilibrador e inspirador del hombre, su esposo. Lo que sabe contentar y dar valor a lo que tiene y hace. Ella sabe estar a la altura de las circunstancias. Vemos en el versículo 12 de este pasaje que lo dice claramente. Dice, en el versículo 23, dice algo curioso, dice que su esposo es respetado en la comunidad. ¿Por qué viene esto ahí? Podemos decir, ¿por qué su esposo es respetado en la comunidad? Porque tiene una mujer que lo respeta, ¿de acuerdo? Y tiene el apoyo de una mujer que todo el mundo admira. Y la sociedad, la vemos ahí, el hombre es literalmente glorificado por su mujer. Y eso es extraordinario. No hay nada de machismo o feminismo ahí. Ella, cada uno tiene su papel, y entonces realza el uno al otro. Y subleva, eleva el otro delante de los demás. Es extraordinario. A veces encontramos discusiones de parejas que no terminan nunca y que cada uno está tratando de aplastar al otro y cuando lo hace en público es absolutamente... No sé si les gusta asistir a este tipo de cosas, pero es terrible, ¿no? Cuando uno aplasta a su cónyuge ahí en público, a veces es la cosa más terrible que hay. Aquí vemos en este pasaje como este texto dice, su marido sale a la calle y dice, ¿cuál? Yo soy el marido de esta mujer. ¿Verdad? Y todo el mundo dice, ¡qué suerte tienes! ¿Verdad? Y así... Así que es esposa también. Versículo 13. Es respetado en la comunidad. Se siente en este caso que lo es por la conducta y la manera de ser de su mujer. El hogar no son las paredes y las cosas que las contienen, sino mucho más que sólo un alma de mujer sabe crear. Algo descrito en el texto de Madame Schumann-Heincken. Tenemos que buscarlo. Yo se los prepararé un día. Es esposa de confianza donde el esposo se siente plenamente confiado. Y eso es absolutamente extraordinario cuando... Es que Dios ha hecho las cosas tan bien y tan bonito y tan extraordinario que uno se siente realmente en paz y se siente en seguridad en una relación de este tipo. ¿Vale? Pero también dice que más que esto también es madre, efectivamente. Para terminar, dice el texto que es madre. Aquella mujer que es primeramente mujer y puede llegar a ser esposa es la que puede llegar a ser también madre. ¿Y qué representa para cada uno de nosotros nuestra madre? ¿Usted puede intentar reflexionar sobre esto? Seguramente nosotros pensamos en lo ideal, ¿verdad? Probablemente que mi madre personalmente ha tenido... Probablemente ha tenido muchos defectos. Pero para mí siempre ha sido lo ideal. No sé si para vosotros habéis tenido la suerte o el privilegio de tener una madre así. Es decir, vuestro concepto de vuestra madre siempre es un concepto positivo o bueno, ¿no? Incluso a pesar de todos los defectos que haya podido tener. Especialmente por su capacidad de sacrificio, su capacidad de cuidado, su capacidad de protección, su capacidad de abnegación. Aun cuando sus consejos, advertencia y enseñanza, a veces podemos discutirle, pero siempre para nosotros serán algo valioso. Su amor y respeto hacia mi padre, puedo decirlo, su gozo al hablar de su esposo y su respeto hacia Dios realmente ha marcado mi propia vida. Y yo no sé si ustedes pueden decir lo mismo, da igual. Uno sabe lo que desea y lo que esto significa. Soy consciente de que no todos han tenido esta suerte, pero sé que para todos Dios es así con nosotros. Incluso los peores parados sabrán reconocer el amor de una madre. ¿No? Se levanta, dice el versículo 15, nos escribe este amor de forma muy práctica. Dice el versículo 15, se levanta con un propósito y este propósito es el de dar de comer a su familia. O sea que, ella misma, o sea, es curioso porque siempre hemos pensado, no, es el hombre que tiene que ir a trabajar ahí a la mina, ¿no? Y traer la comida para su familia, su deber, también lo es. Pero aquí vemos en este proverbio que la mujer también lo hace. Versículo 17, dice, es previsora para su familia. Sabe prever las necesidades que van a tener cada uno de sus hijos. Versículo 26, dice, también puede ser considerada en su oración y consejo a su familia. Es decir, que no solamente es el padre que habla, sino que ella también da consejo y habla. El versículo 28, dice, es alabada por sus hijos y por su marido porque ha creado una atmósfera de paz y seguridad en su hogar. Es alabada por su marido y por sus hijos. Porque saben perfectamente que ella supo crear una atmósfera en la familia. Para terminar, me gustaría que, o sea, hemos visto que la mujer tiene que ser mujer, esposa y madre, ¿vale? Es su papel. Pero saben, justamente quiero ahora para terminar que hagamos un paralelismo con lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Porque si somos la mujer de Dios o la mujer de Jesús, entonces es el día también de la iglesia hoy. ¿Lo creéis? Y es el día de la iglesia en este concepto de que entonces la iglesia tiene que tener las mismas virtudes que este pasaje que hemos tenido, que hemos leído. y las mismas cosas que hace que Dios describe a la mujer virtuosa o la mujer perfecta o la mujer que se podría desear tener, ¿verdad? Podemos decir, Dios desea encontrar una iglesia así. Amén. Y ese es otro extraordinario. Todas estas funciones, todas estas cualidades que hemos visto, que hemos entendido, que hemos descubierto en este momento, son cualidades que Dios quiere de su iglesia también. Que quiere ser la iglesia de Jesucristo, la novia y la mujer de Jesucristo. Y aquí en este planeta tenemos que ser madres o tenemos que ser ser mujer primero, tener estas cualidades de gente que trabajan, que gente que se desarrolla personalmente, de gente que usen sus talentos, de gente que no tienen miedo de crecer y de abrir y de abrir en libertad porque Cristo nos ha dado libertad, Dios, Cristo nos ha dado dones, te ha dado dones a ti, a mí, a cada uno de nosotros y quiere que esto lo dejemos que se desarrolla nosotros, ¿verdad? Esto es ser como el pasaje nos dijo de ser mujer, ¿verdad? Después quiere que seamos esposo también o esposa y como iglesia somos la esposa de Cristo, entonces le vamos a amar, le vamos a respetar, le vamos a desear, le vamos a a ser testigo de que en la calle la gente diga wow, Jesús, creo en ti porque tienes una mujer honesta y verdadera. También he hablado mucho con mis mis parientes allá en Coruña y muchos decían lo mismo, todos decían lo mismo, no, yo a esto de la agresión no, no quiero saber nada porque han sido todos dañados por la agresión, dañados. Yo no, no quiero ir a la iglesia, no sé, estas cosas, sí, me parece muy interesante lo tuyo, pero vamos, tenemos una imagen de una religión represiva, una religión que ha herido a la gente, que ha machacado a las personas y es verdad y tantos, dicen, hay tantos curas que, bueno, sí, es verdad, es verdad, es como decir, decir, Cristo no está casado con una prostituta, ¿vale? Y por eso tenemos que ser la mujer virtuosa como iglesia también y si lo tienes que ser como mujer, como persona, como esposa, también lo tendrá que ser la iglesia, ¿verdad? como Jesucristo ser honesta, ser consciente de sus defectos, pero también humilde y realmente entregar al Señor que Él sí que es perfecto, así es, y después también tiene que ser madre, ¿no es así? Tiene que ser madre y la iglesia tiene que ser madre, tiene que engendrar de cierto modo y cuidar de sus hijos y cuidar de los hijos que engendran y dar el pecho a los hijos que engendran, ¿entendés lo que significa eso? Significa alimentar y proveer alimentos espirituales para su gente y cuidar de ellos hasta que ellos estén suficientemente granditos para ellos mismos engendrar, así, el mismo fenómeno se encuentra en la vida espiritual y Dios por eso ha comparado la mujer a la iglesia y es extraordinario cuando podemos decir ¿y esta iglesia? ¿dónde la encontraremos? Es la primera pregunta que se hace al comienzo de este pasado. Para terminar diré que este mundo hace las cosas realmente al revés. Las chicas en el lugar de ser madre después de estar a veces dice las chicas a veces son madres antes de ser esposas y nunca terminan de ser mujeres entonces. Está todo al revés. El mundo les obliga a abortar, el mundo les obliga a prostituirse, el mundo les obliga a ser sumisas a la esclavitud, a trabajar en trabajo poco edificante, son peores pagadas y lo peor es que las religiones le han estado han estado de acuerdo con este trato a las mujeres. El Evangelio de Jesucristo es bien distinto, ¿saben? Dios tiene propósito bien distinto al de este mundo pero te invita a hacer las cosas en un orden bien definido. Si sigues sus instrucciones primero llegarás a ser mujer porque Dios te va a rescatar Dios te va a liberar Dios te va a dar un sentido a tu vida y te hará una verdadera mujer después serás una verdadera esposa porque vas a empezar a caminar según Dios y según los criterios de Dios y aprenderás y vivirás como ser verdadera esposa y después engendrás y tendrás y serás madre si Dios lo quiere de esta manera ¿verdad? Y podrás tener todas las cualidades que un recién nacido necesita y un niño necesita ¿sabes? El Evangelio de Jesucristo es bien distinto a este mundo Dios tiene propósito bien distinto al de este mundo pero te invita a hacer las cosas en un orden bien definido si sigues sus instrucciones entonces llegará a ser una mujer ejemplar más valiosa que las piedras preciosas como nos dice este texto y eso no a golpe de bisturi de cirugía estética sino con el amor de Jesús es el que transforma las vidas es el que transforma nuestras vidas Jesús le dijo a la mujer samaritana un día una mujer que había fracasado en todo en su vida había tenido seis maridos conocemos la historia y tenía un vacío tremendo en su corazón y Jesús le dijo si supieras lo que Dios puede dar y si conocieras al que te está pidiendo agua tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida Jesús sana pero Jesús sana y sanó las heridas de esta mujer Jesús quiere sanar tus heridas Jesús quiere transformar tus heridas quiere hacer de ti una verdadera mujer como un verdadero hombre a nosotros también porque su curación a base de amor de comprensión a base de lo que él ha demostrado hacer en la cruz por nosotros es tan extraordinario el Espíritu Santo es un bálsamo literal de transformador en la vida de los que la reciben y el Espíritu Santo lo va a hacer y lo va a provocar en tu propia vida si tú le dejas hacer y Jesús sanó las heridas internas de esta mujer herida provocada por su propio pecado o heridas que han sido provocadas por el pecado de los demás da igual Cristo lo que quiere hacer es sanarnos cuidarnos Él quiere hacer de ti una verdadera mujer una esposa amada una madre auténtica pero este proceso empieza por una curación una restauración una entrega completa en sus manos y si tú estás dispuesto a que Cristo actúe en tu vida entonces dices Señor entonces yo quiero que vengas en mí quiero que toques mi corazón quiero que empieces una vida de transformación en mí mismo y la iglesia es lo mismo podemos decir Señor ven y haz una obra de restauración en nuestra iglesia que seamos la mujer que tú quieres que seamos que seamos la esposa que tú quieres que seamos que seamos la madre que tú quieres que sea para terminar me gustaría que pudiéramos volver a leer este pasaje y algunas personas me gustaría que ustedes que están aquí saben que este texto era leído los días de fiesta y entonces se leía cada cada persona del grupo de los sacerdotes de los levitas o de los sarnistas de los que cantaban que hacían parte del grupo de alabanza de la época se levantaba y cantaba o recitaba o decía o leía un versículo cada uno un pasaje cada uno por eso en los textos más desarrollados vemos el nombre de la persona que tenía que decir esto y me gustaría que esta mañana como iglesia pudiéramos hacer lo mismo que como iglesia podamos decir nosotros mujer de Jesucristo nos levantamos y voy a pedir a cada uno de ustedes que lean que lean que lean